El vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, llegará este jueves a Santa Cruz para reunirse con el presidente Evo Morales y analizar las posibilidades de movimientos de carga boliviana por el puerto de Hilo, para pensar en corto plazo las exportaciones de cargas bolivianas a través de un puerto peruano. Además, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde informó que es muy importante que participen los países de tránsito como Perú a tiempo de confirmar la presencia de una comisión chilena a la reunión de países sin litoral. Alurralde reiteró que la presencia de los países de tránsito es importante para que conozcan las preocupaciones y necesidades que tienen los estados sin litoral. Bolivia aprovechará la reunión de alto nivel sobre transporte sostenible de países en desarrollo sin litoral del 13 al 14 de octubre en Santa Cruz para exponer un abismaz ante Perú y Paraguay el megaproyecto del corredor bioceánico.